hola amigos en esta ocasión te traigo lo que es una chimenea mire para esto vamos a comenzar así porque es muy fácil de hacerla entonces toma dos cajas y luego yo tendré lo que es ya le muestro por aquí una plataforma así que la vamos a pegar en nuestra caja bueno simplemente necesitamos estos tres que tenemos por aquí ya hayan adelantado y lo es envuelto ustedes lo envuelvan como ustedes quieran y el color que ustedes irán bueno pues ya está ahora sí vámonos al otro siguiente paso que te voy a mostrar cómo colocarlo todo para volverlo una chimenea a forramos todo y volvemos y por aquí nos encontramos miren así va lo que es nuestra chimenea bueno es una más o menos que me inventado ustedes la pueden hacer como ustedes gusten y decorarla a su gusto ahora que yo voy a hacer seguiré pintando el papel de arriba o sea el cartón de arriba y luego lo que vamos a hacer donde ustedes ven esa ranura aquí blanco abierto vamos a untar silicón y vamos a pegarlo todo por completo que haremos abajo abajo vamos a poner lo que es esta madera que está aquí que va a parecer como si fuera la leña y luego le vamos a colocar papel naranja para que se vea como si fuera un fuego prendido bueno este es mi belén que lo vamos a arreglar y a ponerlo bien bonito ya que estamos haciendo toda la decoración nuevamente bueno yo decoro y redecoro bueno aquí tenemos el arbolito un muñeco de nieve por aquí y así bueno ahora si seguimos colocamos bien pegamos bien y seguimos el paso a paso para que ustedes vayan viendo cómo va quedando ahora sí ya estamos listo siguiente paso pegarlo bien y tenemos esto que lo vamos a colocar por toda la orilla en la parte de arriba ven luego ya teniéndolo así ya casi mente está listo como pueden ver y es simplemente decorarlo como le dije a gusto de cada quien aquí arriba vamos a hacer un pequeñito techo y ya lo dejaremos así le dejaré la foto para que vea cómo ha quedado y abajo vamos a poner los pies 1 un papel negro para que se vea como si fuera una plataforma abajo y luego lo que le dije la madera con esto en el medio simplemente así a pie también pueden hacerlo lo más apretado que ustedes puedan para que si le quede perfecto ven y retirar todo lo que les sobre para que se vea elegante o sea no para que no se vea nada lo digamos los más lo ven y luego esto lo vamos a colocar aquí para que se tape un poquito la mano lo defecto ahora sí colocamos un poco por aquí y así hasta aquí bueno listo ya teniéndolo así simplemente es colocarle este como ya le dije vamos a ir colocándolo de esta forma a ver listo yo aquí lo tengo ya en primera parte y así voy a seguir ven con mucho cuidadito hacemos una línea y vamos colocando por parte para que no se le pegue todo ven y cuidadito con el silicón que calienta bastante ya lo saben vamos a hacerlo así luego vamos a pegarle un poquito más atrás para que quede abierto y así seguimos luego le ponen luces si ustedes quieren yo tengo una lucecita que no sé si la usaré aquí arriba o la dejaré solamente para el lado del fuego ya eso decisión de cada quien ustedes lo van haciendo ven y así seguimos colocamos lo que es una uuuh ya me quemé colocamos lo que es de una velita y continuamos y por aquí estamos vamos al paso de hacer un fuego de mentira vamos a introducirlo y a ponerlo así vamos a colocar este en medio para cuando caiga pueda cerrarse listo así ustedes por ahora ven papel pero como le voy a poner unas luces se va a ver como si fuera un fuego de verdad ahora si yo voy con las luces y termino de decorar mire que le quiero mostrar la podríamos dejar así simplemente o colocarle lo que sería el papel negro pero yo la voy a dejar así pero le voy a dar la idea para que ustedes lo hagan miren le colocan el papel negro y le queda como si fuera una base que tienen abajo ven pero yo la quiero así dorada me parece muy sencilla pero a la vez bonita y así yo la voy a dejar pero si ustedes gustan ponerle el papelito negro pues lo pueden poner ahora si me voy por las luces y les regreso para enseñarles y aquí tengo estas luces que son las que voy a utilizar miren simplemente es vamos a ponerla colocarla por debajo bueno vamos a desarmar todo venga para que vean súper bien colocamos por debajo ven así no importa que le sobresalga un poquito introducimos el papel aquí en medio porque esto es lo que le va a dar color y ahora sí vamos a cerrar y sobresale no pasa nada para que se vea bien bonito y luego ahora sí cerramos con el otro con la otra leña estas son unas leñas falsas en realidad no son leña de verdad es como un engomado y luego la conexión la tiramos hacia atrás intentando de que no se vea nada para cubrir todo bien y ahora simplemente déjenme ver si puedo conectarlo para que ustedes tengan una idea por aquí tengo el colimetador atrás vamos a prenderlo y listo miren cómo se ve si no quiere que se vean las luces pues simplemente ponen el papel para que se vea así pero en la noche es que va a quedar súper lindo como si se hubiera prendido ya le dejaré un vídeo en mi instagram que se lo dejaré aquí escrito abajo para que me sigan y puedan ver la foto de cómo nos queda tan bien y de todas las cositas que vamos poniendo a la casa que a veces no hacemos vídeo y aquí estamos colocándole una decoración por atrás pueden utilizar esto en medio o foto de su familia bueno lo que ustedes gusten ven es solamente una de lo que estamos solamente es una idea para que tengan para que puedan hacer bueno espero que les haya gustado el vídeo no olviden darle un like y nos vemos en el próximo vídeo bye más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video